en la memoria, en las heridas, también en la esperanza y estamos aquí seguramente movilizados no por venir a un concierto sino porque queremos que este Chile que nuestro Chile deje de ser un supermercado y sea finalmente un nuevo y si Silvio estaba aquí porque conoció a un Víctor Jara porque conoció a un Isabel Parra porque alguna vez encumbramos volantines por allá donde ahora hay poblaciones en las faldeas de la precordillera nosotros estamos aquí, todos nosotros estamos aquí porque queremos decir feliz cumpleaños del Partido Comunista de Chile el más chileno de todos los partidos y porque desde hace algunos años, especialmente el año pasado los estudiantes dijeron basta y se echaron a andar queremos invitar a cantar con nosotros a un miembro de esta nueva generación de esta maravillosa generación de chilenos Nanosterno ¡Como tan caros! ¡Como tan caros! Poder estar hoy día todos juntos los viejos, los hermanos viejos y los jóvenes y como dijeron ahí un compañero presidente los jóvenes, jóvenes nosotros no nos dejemos engañar creyendo que somos el futuro de Chile porque nosotros somos el presente de Chile ¡Como tan caros! Gracias. 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 Gracias.